Me casé muy joven y tengo muchos hijos Yo me casé muy joven y tengo muchos hijos Tengo una buena mujer que me quiere y que me adora Tengo una buena mujer que me quiere y que me adora A mi mujer y a mi nos gusta mucho el baile A mi mujer y a mi nos gusta mucho el baile Porque después del baile nos vamos a la hamaca Y cuando hay en la hamaca que comienza el ñaca ñaca Llego del trabajo a veces aburrido Yo llego del trabajo a veces aburrido Mi mujer quiere saber qué le pasa a su marido Mi mujer quiere saber qué le pasa a su marido Estoy de mal humor, tú sabes el remedio Estoy de mal humor, tú sabes el remedio Pues vamos a la hamaca y que comienza el ñaca ñaca Pues vamos a la hamaca y que comienza el ñaca ñaca Gózalo, 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 bote ¡Rico, muero! ¡Muero! 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 Gózalo, 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 gózalo. Gracias por ver el video